Oye, ¿está embarazo, ah? Oye, ¿está embarazo, ah? Oye, mi hermano, escucha. Oye, mi hermano, para la mano. Eh, eh, para la mano, para la mano. Eh, eh, hermano. Mira, mira. Hermano, mira ahí, loco, mira ahí. No, 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 no. Oiga, está embarazada, déjenla acá, oiga, está embarazada, suéltela, 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 está embarazada.